He dado la instrucción que no vamos a transmitir durante algún tiempo mensajes sobre lo que estamos haciendo en el gobierno, más que la campaña en contra de las adicciones. Eso es lo que se va a estar escuchando y viendo en radio, en televisión, en los periódicos, sólo eso, durante un tiempo.